Esto es un orgullo y un honor, por primera vez en la historia, de los Estados Unidos de América, están considerando a un latino puertorriqueño, como el señor Luis G. Fortunio Burset, para el puesto más grande, de los Estados Unidos, el de ser el candidato, a presidente de los Estados Unidos de América, para el 2012. Los puertorriqueños y los latinos, nos debemos de sentir sumamente, contentos y orgullosos. Sé que la envidia mata el alma, y la envenena, ¿verdad Ramírez de Ferrer? La opinión de cuatro gatos, de los popupillos y una vieja loca que se trepa a los postes, con la bandera de Estados Unidos, no cuentan para nada. La mayoría en Puerto Rico somos lo que mandamos. Sufran. Envidiosos. A ustedes nunca. Los considerarán para tan alto puesto, el de presidente de los Estados Unidos de América. Que sufran los envidiosos. Sufran populetes. Mientras aquí en Puerto Rico, los populetes e izquierdistas, critican la administración estadista, en la gran corporación americana aplauden, que el gobernador de todos los puertorriqueños, el honorable señor Luis G. Fortunio Burset, esté reduciendo el tamaño de la cochina, asquerosa, criminal y prostituta colonia de Lela. Esto demuestra que los falsos mitos, contra la estadidad, se caen de la mata, ya que somos ciudadanos estadounidenses, y eso nos permite llegar a donde queramos llegar. Ser ciudadano estadounidense es un pasaporte, para soñar en ser grande. Basta ya de seguir, con el complejo colonial, que el PPD nos ha inculcado de creernos menos que nadie. Boricua tú eres grande, y puedes lograr lo que quieras. Arriba la palma, y la estadidad para Puerto Rico, eso viene porque viene. Sufre populetes y separatistas del PIB. La envidia mata el alma, y la envenena, ¿verdad Ramírez de Ferrer? Esto es lo que hay mi gente, Luis G. Fortunio Burset para presidente de los Estados Unidos de América para el 2012. Y Ramón Luis Rivera para gobernador de Puerto Rico para el 2012. La estadidad para Puerto Rico, eso viene porque viene. Sufre populetes y separatistas del PIB.